hoy vamos a conocer la comunidad de uchucay que pertenece a la parroquia luis cordero vega que es está ubicada a 10 kilómetros del cantón gualaseo es reconocida por su flora y fauna silvestre y su bosque protector de coli hay acompáñenos en esta aventura vámonos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.